Bueno y para hablar de este tema tenemos vía Sky al diputado Norman Quijano de el partido Arena. Diputado, bienvenido. Mucho gusto, es un placer estar con ustedes, estoy a la orden. Sabemos que está saliendo de una reunión en estos momentos que tiene que ver con la situación de este avance, de la ola de crímenes y de asesinatos que se han registrado las últimas horas y que van en aumento en El Salvador. Estas reuniones, ¿qué están tratando en estos momentos ustedes? Bueno, ahorita estamos en una sesión plenaria, se están introduciendo dos decretos legislativos, uno de ellos es para darles beneficios a los miembros de la corporación policial, miembros de la fuerza armada y también a los custodios de centros penitenciarios para alzar un poco la moral de ellos ya que debido a la cantidad de personas que están siendo asesinadas por los grupos criminales, la moral de esos grupos ha bajado. También están en estos momentos o están proponiendo algunos sectores en el Parlamento que se cree una comisión especial. ¿Cuáles son las razones que están llevando a los diputados a buscar que se cree esta comisión especial para que enfrente los índices de delincuencia en el país? Si conocemos que, por ejemplo, el presidente Salvador Sánchez Serén ha ejecutado una serie de medidas para disminuir los índices de inseguridad. No, lo que se está convocando es a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso y se ha pedido la presencia del Gabinete de Seguridad Pública, de personeros de la Corte Suprema de Justicia vinculados al área penal y también la Procuradora de los Derechos Humanos, entre otros personeros, para conocer si han cambiado los planes, las estrategias debido a la violencia delincuencial, sobre todo en el mes de septiembre, que fue el mes más violento de este año. Alcanzamos la friolera de 435 homicidios en un mes. Los últimos días del mes de septiembre casi nos arrojaron 180 muertos. Entonces hemos pedido, primero, revisar las estrategias en materia de seguridad. Nosotros como diputados del Partido Arena le hemos pedido. Hemos pedido aprobar la ley de registro de las pandillas que también un diputado nuestro lo propuso a la Asamblea Legislativa. Hemos pedido que el impuesto a la seguridad que se cobra acá por los grandes contribuyentes arriba de medio millón de dólares, que tienen utilidades arriba de medio millón de dólares y el impuesto a las comunicaciones, a la tecnología, el que compra celular, el que compra tiempo en celular, el que compra una computadora, etcétera, que deja un promedio de 105 millones de dólares al año y que el gobierno lo ha estado utilizando para resolver problemas de caja de algunas instituciones del Estado, Propaz, el INDES, el INDES, etcétera. Cuando hemos dicho como Partido Arena que el Estado debe de estar en función de la seguridad pública y no la seguridad pública en función del Estado. ¿Por qué digo esto? Ocupar lo que se cobra en materia de seguridad, en materia de impuestos, para distraerlo en otras áreas, yo creo que no es lo correcto. Se está usando con el amparo o con la bandera de que se usa para prevención, pero el país tiene una hemorragia que está tiñendo de rojo la campilla a las ciudades y estamos en una situación sumamente crítica. Entonces hemos exigido de que ese impuesto de la seguridad sea para el combate directo a la criminalidad. Diputado, ¿cómo evalúan ustedes, cómo evalúa el Partido Arena que, por ejemplo, haya aumentado la cantidad, la presencia militar en las calles, por ejemplo, de San Salvador y que continúen estas cifras de homicidios? Bueno, el gobierno de turno del FMLN ha fracasado, eso es obvio, ¿verdad?, en materia de seguridad pública. Yo he llegado incluso hace unos tres o cuatro días, y ahora lo he reafirmado en una conferencia de prensa, a pedir la renuncia de todo el gabinete de seguridad pública. En cualquier sociedad moderna, cuando un funcionario se vuelve incapaz de resolverle el problema más grave que tienen los salvadoreños, que es la criminalidad, pues en cualquier sociedad ese ciudadano se siente responsable y renuncia. Lo vemos en muchas latitudes. Aquí no, aquí nos dicen, en la semana hubo 150 homicidios, y nos vienen a presentar siempre cifras alegres, que están haciendo aquí, que están haciendo allá. ¿Le ha quedado grande el combate a las pandillas al presidente Salvador Sánchez Serén, diputado? ¿Le ha quedado grande entonces ese combate a las pandillas? Ah, no, por supuesto, eso estamos claros. Las pandillas le están ganando la batalla, lamentablemente, al gabinete de seguridad. La cuota de sangre que dan, ustedes hablaron ya de 38, 39 policías en lo que va del año. El año pasado fueron 48, ya van 21 miembros de la Fuerza Armada, van tres custodios policiales, estoy hablando, en lo que va de este año. Entonces, es claro que las pandillas le están ganando la batalla al gobierno. Sin embargo, el profesor Sánchez Serén sale de ese encierro a Casa Presidencial el pasado 18 de septiembre, asiste a una delegación policial en la colonia Montserrat, y anuncia el despliegue de unidades militares, es decir, tanquetas, vehículos blindados, y los ubica en los parques más exclusivos de la capital, olvidando que el problema no es propiamente en las zonas exclusivas de la ciudad, sino que se da en otros municipios, a nivel nacional, pero municipios donde tienen un auge criminal mucho mayor que en otros. Entonces, es una medida, realmente, un verdadero engaño a la población, porque el criminal se moviliza en vehículos de alta velocidad, se moviliza en motocicletas, y esos vehículos no pueden moverse a más de 30 kilómetros por hora, y están como adornando las plazas capitalinas, mientras los criminales hacen de las suyas en las zonas, diría yo, más vulnerables de la ciudad, es decir, las colonias o las comunidades donde hay mayor iniquidad, donde hay mayor pobreza. ¿A dónde irá a parar, entonces, esta ola de violencia en El Salvador? Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos. Ahora, el presidente del Congreso ha pedido armar a las comunidades. Nosotros no estamos de acuerdo en armar a la población civil para combatir, porque entonces vamos a entrar en una espiral peor. Los criminales, los pandilleros dominan el territorio. Aquí nosotros, como diputados, para entrar a un municipio, tenemos que pedir a través de algún enviado nuestro autorización para poder entrar a ese municipio. De lo contrario, corremos riesgo de perder nuestra vida, como ya ha sucedido en tantas ocasiones. Si un ciudadano transita de una colonia o comunidad dominada por una pandilla y se va a meter accidentalmente a una comunidad o colonia dominada por otra pandilla, inmediatamente es asesinado. Entonces, aquí las pandillas tienen el control del territorio. Eso me ha llevado a este servidor a expresar que uno de los elementos que conforman un Estado fallido es cuando el Estado se vuelve incapaz de resolver uno de los problemas esenciales que tiene que tener un gobierno. Es decir, el Estado tiene que garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Así como le tiene que garantizar servicios básicos de agua, electricidad, salud, etc., también tiene que garantizar seguridad. Entonces, he llegado a expresar que uno de los elementos que conforman, repito, un Estado fallido se está dando porque el Estado ha perdido el control de gran parte del territorio nacional que lo dominan las pandillas. Agradecido, diputado, con todas sus apreciaciones y también estas denuncias y comentarios que hace sobre la situación tan delicada de la ola de muertes violentas en El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Saludos a los hermanos costarricenses. Muchas gracias. Era el diputado Norman Quijano del partido Arena, conversando con nosotros sobre las perspectivas de que en estos momentos está adelantando el propio Congreso de El Salvador para apoyar en las labores de la lucha contra la delincuencia en ese país. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.